Amamos tanto a nuestros Pugs que muchas veces desearíamos que fueran eternos, que siempre estuvieran a nuestro lado y compartieran con nosotros todos los momentos claves de la vida. Y aunque sabemos que esto no es posible, sí podemos prolongar su salud con varias acciones sencillas que terminan teniendo un gran impacto en la vida de los peludos. 1. Agua siempre fresca. Así como los seres humanos necesitan de agua fresca y un buen estado para mantener una salud integral, piel, pelo y órganos internos sanos, los Pugs también. Procura darles agua filtrada o hervida, que no venga directamente del grifo. El agua de la llave viene con elementos nocivos como el cloro, lo que puede ocasionar en algunos casos hasta la aparición de cristales de estubita o cálculos. Si tú no tomas agua del grifo, ¿por qué darle a él de esa agua? 2. Ojo con las patas. Las mascotas Pug están expuestas a todo lo que hay en el piso, en casa y fuera de ella. Cuando regreses de su paseo diario, puedes limpiar sus patas con un paño húmedo. Puede ser de cualquier marca de bebé, ya que no tiene alcohol. Si al salir del piso o césped estuvo mojado o estaba lloviendo, lo más adecuado es que después de limpiar, seque sus patas. Puede hacerlo con una toalla. La humedad se puede acumular en sus patitas, y esto puede causar hongos e infecciones. Una señal de que hay hongos en las patas es que tu perro se lama constantemente. 3. Tu perro es lo que come. Procura elegir un alimento acorde con las necesidades de tu mascota, recomendamos la comida más natural que les puedes dar. En mi caso, yo perro Pug como alimento natural de pavos y res mezclado con verdura. Es delicioso. Siempre vamos a querer comer y además garantizamos que estamos comiendo algo natural, sin químicos, sin aditivos ni colorantes. 4. Dedícale tiempo. No es cantidad, sino calidad. Puede que pases mucho tiempo trabajando, pero entonces cuando llegues a casa, pasa tiempo de calidad con tu mascota. Puede salir no solo a hacer sus necesidades, sino que los perros necesitan tiempo de trabajo, caminar, correr, perseguir una pelota, salir a correr, trotar contigo, etc. Sé creativo y darle un buen tiempo a tu mascota. Ten en cuenta que también su raza y fisonomía, y así al regresar a casa ambos tendrán tiempo de descansar. 5. Siempre desparasitado. Consulta con tu veterinario la mejor opción para desparasitar a tu mascota. En resumen, desparasitar es eliminar los posibles parásitos bichos, tanto internos como externos. 6. Existen pipetas, tópicos o métodos orales para desparasitar. Lo importante es que sea interno, contra parásitos intestinales y demás, y externos, pulgas y garrapatas. A pesar de la limpieza del hogar, estos parásitos y bichos pueden venir del césped, el parque o incluso pueden ser contagiados por otros perros. Adicional, el baño es totalmente importante. ¿Y tú? ¿Cómo más crees que podemos alargar la vida de nuestros peludos? Coméntalos en los comentarios del video. ¡Suscríbete al canal!